Liturgia de las Horas, Tiempo de Cuaresma, Domingo de la Pasión del Señor, Domingo de Ramos, 2 de Abril, Oficio de Lectura. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno. ¿Quién es este que viene recién atardecido, cubierto por su sangre como varón que pisa los racimos? ¿Quién es este que vuelve glorioso y malherido y a precio de su muerte, compra la paz y libra a los cautivos? Dios, se durmió con los muertos y reina entre los vivos. No le venció la fosa, porque el Señor sustuvo a su elegido. Anunciad a los pueblos que habéis visto y oído. Antífona, Señor Dios mío, te viste de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres, te viste de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Extiendes los cielos como una tienda, construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza, avanzas en las alas del viento, los vientos te sirven de mensajeros, el fuego llameante de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas, pero a tu bramido huyeron, al fragor de tu trueno se precipitaron, mientras subían los montes y bajaban los valles, cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales sacan los ríos para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos, el asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Antífona, el Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos y vino que le alegra el corazón, y aceite que da brillo a su rostro, y alimento que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan los pájaros, en su cima pone casa la cigüeña. Los riscos son para las cabras, las peñas son madriguera de erizos. Hiciste la luna con sus fases, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y viene la noche, y rondan las fieras de la selva, los cachorros rugen por la presa, reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol, se retiran y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza, hasta el atardecer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas, ahí está el mar, ancho y dilatado, en el bullen sin número de animales pequeños y grandes. Los hurcan las aves y el leuviatán que modelaste para que retoce. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan. Les retiras el aliento y expiran. Y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas. Y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios mientras exista. Que sea, que le sea agradable mi poema. Y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra. Que los malvados no existan más. Bendice alma mía al Señor. Gloria al Padre. Y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Cuando sea yo levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Del libro del profeta Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento cada mañana. Despierta mi oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído. Yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban las mejillas, a los que me saban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pernal. Sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Mirad, todos se consumen como ropa. ¿Quién de vosotros teme al Señor y escucha la voz de su siervo, aunque camine en tinieblas sin un rayo de luz que confíe en el nombre del Señor y se apoye en su Dios? Atención, vosotros los que atizáis el fuego y encendéis tareas, id a la hoguera de vuestro fuego, de las teas que habéis encendido. Así os tratará mi mano. Ya seréis en el tormento. Escuchadme, los que váis tras la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la roca de donde os tallaron, la cantera de donde os extrajeron. Mirad a Abraham y vuestro padre y a Sara, que os dio a luz cuando lo llamé. Era uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Señor, consuela a Sion, consuela sus ruinas, convertirá su descierto en un edén, su yermo en jardín. Del Señor allí habrá gozo y alegría, con acción de gracias al son de instrumentos. Responsorio El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Tengo que recibir un bautismo y qué impaciente soy por sumergirme en él. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. De las disertaciones de San Andrés de Creta, obispo, ven y subamos juntos al Monte de los Olivos y salgamos al encuentro de Cristo que vuelve hoy desde Betania y que se encamina por su propia voluntad. Hacia aquella venerable y bienaventurada pasión llevará tiempo el misterio de nuestra salvación. Viene en efecto voluntariamente hacia Jerusalén, el mismo que por amor a nosotros bajó del cielo para exaltarnos con él, como dice la Escritura, por encima de todo principado, majestad, virtud, dominación y de todo ser que exista, a nosotros que ya hacíamos postrados. Él viene, pero no como quien toma posesión de su victoria, con fasto y ostentación. No gritará, dice la Escritura, no clamará, no voceará por las calles, sino que será remanso y humilde, con apariencia insignificante, aunque le ha sido preparada una entrada suntuosa. Corramos, pues, con el que se dirige con presteza a la pasión e invitemos a los que salían a su encuentro, no para afombrarle el camino con ramo de olivo, tapices, mantos y ramas de palmera, sino para poner bajo sus pies nuestras propias personas con un espíritu humillado al máximo, con una mente y un propósito sinceros para que podamos así recibir la palabra que viene de Dios, que viene a nosotros y dar cabida a Dios, a quien nadie puede contener. Alegremos, por tanto, de que nos haya mostrado con tanta mansedumbre aquel que es manso y que sube sobre el ocaso de nuestra pequeñez, a tal extremo que vino y convivió con nosotros para elevarnos para sí mismo, haciéndose de nuestra familia. Dice el Salmo, subió a lo más alto de los cielos, hacia oriente, hacia su propia gloria y dignidad, interpretó, sin embargo, no por ello abandona su inclinación hacia el género humano, sino que seguirá cuidando de él para irlo elevando de gloria en gloria desde lo ínfimo de la tierra hasta hacerlo partícipe de su propia sublimidad. Así pues, en vez de unas túnicas o unos ramos inanimados, en vez de unas ramas de arbustos que pronto pierden su verdor y que por poco tiempo recrean la mirada, pongámonos nosotros mismos bajo los pies de Cristo, revestidos de su gracia, mejor aún, de toda su persona, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo, extendamos, extendámonos, rendidos a sus pies a manera de túnicas. Nosotros que antes éramos como escarlata por la inmundicia de nuestros pecados, pero que después nos hemos vuelto blancos como la nieve en el barro saludables del bautismo, ofrezcamos al vencedor de la muerte, no ya ramas de palmeras, sino el botín de su victoria, que somos nosotros mismos. Aclamémoslo también nosotros, como hacían los niños, agitando los ramos espirituales del alma y diciéndole un día y otro, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Responsorio. Cuando la multitud se enteró que Jesús estaba en Jerusalén, salió a su encuentro. Un inmenso gentío iba tendiendo sus mantos por el camino. Otros cortaban las ramas de los árboles y alfombraban con ellas el camino y gritaban, ¡Viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor! La muchedumbre que lo precedía y también la que iba detrás. Oremos Dios todopoderoso y eterno que quisiste que nuestro Salvador se anonadase haciéndose hombre y muriendo en la cruz para que todos nosotros imitáramos su ejemplo de humildad. Concédenos seguir las enseñanzas de tu pasión para que un día participemos en su resurrección gloriosa por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. De vos gracias a Dios.